Es una nueva escuela de todo su hogar Confiar fue una lección, también la diversión Aquí se crean los lazos, los que hay en la amistad Casco con casco, también mano con casco garra doy Allá afuera hay un grifo, y aquí hay otros dos Y las puertas siempre abiertas, pues bienvenidos son Veo un yaco, todos aquí, van cantando a voces sí Tal vez será un cambiante, yo vi que era igual a mí La escuela de amistades, tan genial, pertenecemos ya Aquí aprendimos a confiar, tal como eres aquí debes ser Y al final del día la amistad va a crecer No todo en un libro está, solo lo sabes ya Confía y déjate llevar, va a crecer más tu amistad Ahora compartamos lo que es la amabilidad Y regalar lo que aprendimos, todos lo sabrán La escuela de amistades, tan genial, pertenecemos ya Aquí aprendimos a confiar, tal como eres aquí debes ser Y al final del día la amistad va a crecer Y al final del día la amistad va a crecer más tu amistad Y al final del día la amistad va a crecer más tu amistad